Un saludo traders y bienvenidos a un nuevo video de zonas claves. El día de hoy vamos a estar analizando los futuros del Nasdaq en una temporalidad de 4 horas. Como podemos observar el Nasdaq está teniendo una dirección bajista acercando zonas importantes. Fíjense que le acaba de hacer un falso rompimiento a la zona clave de los 15107 aproximadamente donde comenzó todo este movimiento alcista que dominaba el mercado. Quizás fue para quitar a los compradores que hicieron su compra acá, sacándonos en un stop-loss, en break-even, en todas las órdenes que puedan llegar a estar acá posicionadas. La intención ahora mismo es respetar la zona de soporte en los 15107 e intentar el movimiento alcista alcanzando zonas clave de los 15367 o incluso 15600. Si este movimiento no se confirma y cancela el movimiento alcista va a continuar bajando, respetando la tendencia original que está teniendo hasta posiblemente los 14.865. Vamos a ver qué pasa en el Nasdaq.